Y estamos en un segmento farándula a otro nivel, extrañando a mi compañero Sergio Romero, que es el que me asiste aquí y me ayuda con sus comentarios. Porque yo doy la noticia, pero él hace un análisis de ella. Vamos a iniciar con una noticia que puso un poquito nervioso a todos los dominicanos seguidores y fanáticos de Juan Luis Guerra. Y es que nuestro orgullo del merengue tuvo, el doctor Juan Luis Guerra fue sometido a un procedimiento cardiovascular. De acuerdo con la información de los médicos que le atienden, el procedimiento simplemente fue algo breve y con éxito. Después de un breve descanso, que tomará con su familia en navidades, asistirá a los premios Grammy en enero, en los que está nominado y continuará su gira. Así que esto fue algo como, vamos a decir, tipo ambulatorio. Pero nuestro querido Juan Luis Guerra se encuentra bien de salud. Recuerden que siempre es bueno uno con tiempo hacerse su chequeo médico, como lo hizo Juan Luis Guerra, y encontrar cualquier problema que uno tenga. Así que pronta recuperación para nuestro Juan Luis Guerra, que no fue nada de peligro. Por otro lado, miren qué hermosa Lucía, la bebé de Ricky Martin, primera vez que le presenta así como de lleno su carita. Una niña hermosa, preciosa, con unos ojos encantadores. Recordemos que ya está su tercera hija y que ya tiene un cuarto bebé que ya lo tiene con él en casa. Y también hay que decir que él siempre ha utilizado la misma madre para sus cuatro bebés, para sus gemelos, para Lucía y su último bebecito que ya lo tiene con él. Así que vemos que nuestro querido es un buen padre. Esta noticia, no tenemos fotografía, pero no la quiero dejar de mencionar. Y es que la pastora y cantante Nancy Amancio lanzó su candidatura como viceacaldesa de Santo Domingo Oeste. Aquí dice, la pastora Nancy presentó este lunes pasado, de manera oficial, su candidatura como vicealcaldesa de Santo Domingo Oeste. Yo no sé, yo, pero una pastora como política. Eso como que suena bien. Víctor, dígamelo a usted allá atrás de un chin, sí o no, dígamelo a su cabeza. ¿Qué usted opina? Bueno, pero vamos a ver qué va a pasar con esta señora. Y miren, Ricardo Montaner, ustedes saben que ya tiene cierto tiempo viviendo en la República Dominicana, en Samaná. Y él se siente feliz de ser ciudadano de esta ciudad, en Samaná. Pues, la República Dominicana, Ricardo Montaner es dominicano. Presidencia le otorga la ciudadanía como dominicano. Bueno, aquí dice, el presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, otorgó mediante decreto presidencial 420-19, la nacionalidad dominicana al cantautor Ricardo Montaner. La orden establece que se conoce la nacionalidad dominicana a título de naturalización privilegiada al señor Héctor Eduardo Reglero Montaner, de nacionalidad argentina. También tiene la venezolana. Ahora me entero, señores, de que Ricardo Montaner no es venezolano. Yo juraba que Ricardo Montaner era venezolano, que nació en Venezuela y no en Argentina, porque a este señor le duele más Venezuela que Argentina, porque él siempre, yo juraba que él era venezolano. Pero me imagino que fue quien nació en Venezuela y luego, o sea, perdón, en Argentina y luego se fue a vivir. Llegó pequeña a Venezuela. Yo siempre he dicho que, lamentablemente, tú eres de donde creces, tú eres de donde creces. Así que, felicidades para Ricardo Montaner, que se siente feliz y orgulloso de ser de Samaná. Esperemos que respeten, por lo menos, a Ricardo Montaner, los ladrones de este país, y no se lo vuelvan a meter, como le hicieron hace un tiempo, que les robaron bastante pertenencia en Samaná. Miren, Romeo, hace un tiempo, se calentó fuertemente con la República Dominicana, por decir que él no es dominicano, cuando pasó la tragedia ahí de David Uctis. Algo que es cierto, porque él no nació en la República Dominicana, él nació en Estados Unidos. Ahora, que él viniera de pequeño a la República Dominicana y creciera aquí, y tenga la costumbre de los dominicanos, y que luego a su adolescencia se fuera nueva vez a vivir en Estados Unidos. No sé si fue así, pero yo suponiendo que esta es la manera. Él hizo ese comentario, se calentó muchísimo, pero él tiene una publicista, una persona que le trabaja al área de la publicidad, y su manager, Amalfis, que es una mujer, que es muy inteligente. Y todo esto, los 15 conciertos al pueblo, en compañía de Juan Ramón Gómez Tía, fue más que una estrategia publicitaria para él hacer olvidar ese comentario que él dijo, que él no era dominicano. Y ya lo perdonamos, ya la República Dominicana olvidó este comentario que hizo Romeo Santos hace un tiempo. Bueno, no todos, porque yo no lo he olvidado. Y entiendo que esto fue una muy buena estrategia de su parte, de alguna manera pedirle perdón a la República Dominicana, que le ha dado tanto apoyo, y que él también ha utilizado a su favor, porque él lo dice con orgullo, yo soy dominicano, y también siempre muestra nuestra bandera, y se ha hecho rico con la bachata. Pero, luego de que él hizo la última presentación, él dice que tiene una noticia. La noticia es esta, Romeo Santos anuncia gira con Aventura para el 2020, y desde ya se están vendiendo los boletos de las primeras presentaciones. Esta gira inicia en Estados Unidos, así que vamos a ver si esta gira llega a República Dominicana y otros países. Vemos ahí a Romeo Santos en una fotografía con sus antiguos compañeros. Me imagino que sus antiguos compañeros, Lenny, Max y Jens, tienen que estar riéndose en la última muela, porque recuerden que desde que Aventura se rompió, ellos han querido hacer una carrera, pero lamentablemente no han corrido con la misma suerte que Romeo Santos. Que dice Víctor, que él los quiere ayudar, porque pasa que están en mala. Pero bueno, por otro lado, tenemos que Cardi B hace donación a los niños de escasos recursos en Nigeria. Así es, la dominicana Cardi B hizo una pequeña parada en Nigeria y fue muy criticada, porque ¿qué sucede? Ella fue a una parte de Nigeria, donde de verdad yo vi el video y yo dije, ay mira, Cardi B está aquí otra vez en el país. Y ella dijo, señora, yo siento como que estoy en República Dominicana, porque de verdad el lugar era muy parecido a la República Dominicana. Ah, no. Pues me han venido muchísimos... No, es que el lugar donde ella grabó era como un barrio muy parecido a lo de aquí. O sea, no era un barrio como que se vea tan marginado. Y ella dijo, mira, pero esta parte por aquí se parece a mi país, dijo ella, República Dominicana. Pues han venido un sinnúmero de frustrados, como dicen de redes, a decirle, ¿cómo tú comparas República Dominicana con ese país que está pasando hambre? Señora, por aquí en República Dominicana hay muchísimos sitios que se pasa hambre. Y ella me dijo algo que no fuera cierto. Yo misma, como no escuché el audio, no lo escuché, pero vi el video, dije, ay mira, la loca de Cardi B está aquí otra vez en el país, porque yo juré que eso era República Dominicana. Entonces, no veamos eso, veamos el gesto que ella está haciendo de ir a este país a hacer sus donaciones y también vendrá la República Dominicana. El por qué empezó un conigueria, no sé, pero está bien, porque de lo que te sobra tú tienes que dar, aunque también sabemos que los famosos utilizan esto, porque se ahorran una parte de tener que pagar impuestos. Cuando uno tiene beneficencia y esas cosas, como la que tiene Gary Yankee, Mark Anthony, ahora Cardi B, uno se ahorra de tener que presentar ciertos impuestos. Así que también esto es estrategia. Por otro lado, aquí era Romero, en espera de con fe de volver a caminar, le dice a Ingrid en una entrevista muy amena que se realizara el pasado sábado en Mujeres al Borde, donde ella ahí contó su versión, dijo absolutamente todo lo sucedido en este proceso que pasó el año pasado. Recordemos que hace un año la comunicadora y Franco Macorizana lamentablemente cayó de un alto nivel aquí en San Francisco. Ella contó su versión, contó su verdad, la verdad de ella. Así que esperemos de que lo que ella está viviendo, esta tocada del Señor, la siga tocando y la levante pronto. Yo encuentro de que Chiara Romero, para la magnitud de la caída, se ha recuperado de una manera increíble. He visto otros casos que han caído de menores alturas y han quedado lamentablemente sin movilidad en sus piernas, pero vemos claramente de que Chiara a futuro podrá caminar. Y si ella lo pide con fe, Dios se lo va a dar. Así que felicidades para esta joven que cada día se está viendo más llena de vida y más agarrada y empoderada del amor de Dios. Pero tengo que decirle también, por otro lado, hablando del mismo orden, que en el día de mañana, Carlos Paulino tendrá una entrevista también en el mismo programa, donde él va a hablar por primera vez de este tema públicamente. El joven nunca se ha referido al tema en redes sociales, ni tampoco en ningún tipo de programa. Como ya hemos visto, que Chiara sí lo ha hecho en sus redes sociales, que ha compartido todo su proceso de mejoría, el proceso que ha pasado también de depresión, que lo hemos visto con ella, es su dolor. Él nunca ha hecho ningún comentario y esta entrevista está siendo muy esperada, ya que él nunca ha hablado. Vamos a ver y esperemos que se maneje como uno entiende que él es. Vamos a ver si se maneja como un caballero. Eso es lo que se está esperando. Y David Ortiz, por otro orden, estuvo acompañándonos aquí en el Juego de las Estrellas este fin de semana y fue algo como tan emocionante. O sea, David es un dominicano tan amado en la República Dominicana. Cuando David entró al estadio, simplemente el estadio se paralizó en aplausos. O sea, fue como algo que no tiene explicación. Ya él se fue del país, pero aquí estuvo para los que decían que él no volvía a amar a la República Dominicana. Hizo su participación especial en el Juego de Estrellas. Y por último, algo que me hace sentir de orgullo. La bachata es declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y de esta manera, Romeo Santos hizo de su publicación sintiéndose orgulloso. Tiene que sentirse orgulloso porque la bachata le ha dado los milloncitos que él tiene. Así que un logro más para la República Dominicana. Yo creo que somos el único país que tiene dos renglones de nacionalidad dominicana, el merengue y la bachata, si no me equivoco. Creo que sí, que somos los únicos que tenemos dos ritmos. Así que estamos de fiesta a bailar bachata, se ha dicho, y pensar, y pensar que años atrás la bachata era considerada como algo como del bajo mundo, como que eso solamente eran en lugares de, ¿cómo le dicen? Los bares, los cabaretos, los bares de esa época. Inclusive cuando vean a una mujer bailando bachata, eso era como algo indignante en aquel tiempo. Y miren ahora, Patrimonio de la Humanidad. Así que hasta aquí, farándula a otro nivel. El próximo viernes venimos también ya con el resumen de lo que entendemos que ha sido lo más importante en el mundo de la farándula. Vamos a hacer un pequeño resumen resumido a ver de qué vamos a hablar ahí. Vamos a ver esos espectáculos que han pasado, esos problemitas y conflictos con nuestros famosos. Agradecer como siempre a mi tienda Capriz, Capriz, que tiene tu estilo al momento de vestir por este hermoso jonsup. Lo tenemos en color rojo, pero también lo tenemos en color azul. Vas a buscar tus detalles para Navidad, para que luzcas espectacular este 24 y 31 de diciembre. Aprovecha nuestros especiales que tenemos. Todavía tenemos un 50% en nuestra mercancía seleccionada. Visítanos en la calle Restauración. Estamos laborando a partir de las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Así que no te quedes sin tu ropita para Navidad. Como siempre, también agradecer a Bellísima Salón por encargarse del manejo y el cuidado de mi cabellera en este proceso de dejar mi cabello totalmente natural, rizo natural. Recuerden que tenemos a una chica especialista que maneja esta parte del cabello rizo natural y afro. Visítanos en la Torre Río Tercer Nivel. Ahí está Bellísima Salón. Vamos a un corte y regresamos aquí con más contenido en contacto diario.